En Estados Unidos descubrieron a una perrita maratonista. Un maratón en la pequeña ciudad de Egmont, en Alabama, tuvo este participante inesperado. Una perrita de dos años y medio llegó en séptimo lugar. Tras recorrer toda la carrera, la aventura es ahora bien conocida por esta población de apenas cuatrocientos habitantes. Su dueña le permitió salir, pero la perra llegó hasta el punto de salida del medio maratón. Todo lo que hice fue abrir la puerta, dice la dueña. Y ella se fue, y mi primera reacción fue sentirme avergonzada y preocupada porque quizá iba a estorbar a los competidores. Uno de los corredores comentó, sin embargo, que la perrita se comportó como una maratonista. No tuvo distracciones. Pensó que era el perro de alguien que corría, pero más adelante, cuando se detuvo al fatear un conejo muerto cerca de la marca, los dos corrieron juntos el resto del camino. En ningún otro momento se acercó a otro perro que estaba cerca del trayecto. Luego, recorrió el tiempo compensado, le dio el séptimo lugar justo atrás del compañero que adoptó en el camino. Y le pusieron una medalla. Y llegó a su casa con una medalla. ¿Y eso de no llevar a zapatos? Especiales, sí. Especiales. El cliente se echó 21 kilómetros. El cliente. Otro animal que está llamando la atención es una insólita jirafa de color blanco que apareció en Tanzania. La única jirafa de ese color que hay en el parque, donde vive adaptada al resto de la manada. Las fotos fueron tomadas por quien trabaja un médico veterinario del parque. Según él, la jirafa no es albina, ya que su piel no es totalmente blanca, ni tiene ojos rojos o azules. Además, su cabellera es de color piel. La tonalidad del pelaje se debe a un problema genético que impide a su piel producir la cantidad suficiente de pigmento. No, es una mutación. Un fenómeno. Sí. Que si tiene éxito, pues va a tener más descendencia que las jirafas normales. Pero, ¿con quién va a tener descendencia? Bueno, con otra jirafa. Pero el genio ahí anda. Sus, sus apellidos. ¿Cómo dice la canción de la sonora santanera? Sus, sus apellidos. Que el changuito y las jirafas se enamoraron. Un changuito. Pero eran lo muy melón. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito, subía para allá, bajaba para allá. Yo más bien pensé en el sirenito. No, eso es muy posterior. Esta de la jirafa, la bonita, tiene... No, 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 no tienen éxito entre las mismas jirafas o leones o hay changos, los rechazan. A los albinos. Los discriminan. No, y son muy visibles. Entonces, los leones los ven las presas y se pelan. Y las gacelas o todo animal blanco, que es herbívoro, pues lo ven también más fácilmente los depredadores. A mí me tocó verlo entre los peces que hay en el lago de Chapultepec, en uno de los lagos. Había, este, uno de las carpas era de un color diferente y la rechazaban porque pues íbamos a aventarles galletitas, cosa que lo primero que te dicen que no avientes, pero pues ahí se juntaban. Y rechazaban a ese pez, siempre quedaba excluido del grupo de los que estaban alimentándose. Oye, pero en el lago de Chapultepec todos van a ser mutantes de tres ojos como Simpson. Simpson. A ver, a ver, es en China, ¿no?, en donde a los condenados a muerte se les extraían repuestos humanos. Sí, se utilizaban sus órganos para... Pues parece que aquí también, pero nada más a los fallecidos en delitos. No, 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 no lo dice con toda claridad. El Ministerio Público determinará si la disposición de órganos y tejidos impide o no dictaminar con la causa de muerte en la investigación. Es que chocaría, ¿no? Pues puede ser. ¿Estorbaría? Pues la Procuraduría del Distrito Federal dio a conocer lineamientos para atender solicitudes de intervención para la disposición de órganos y tejidos cuando la muerte del donante esté relacionada con algún delito. A una balacera que muera. Un delincuente. Un delincuente. Y le quiten las córneas. Pudiera. Sí, pero es cuando el Ministerio Público llega a los tres minutos. O sea, pasan como doce horas antes de que levanten el cuerpo. Ya... Hay que investigar. Exactamente. Yo creo que no es tan fácil. Oye, yo ya vi películas con este tema. Ah, claro. Pero un montón, ¿no? Pues la primera fue aquella, ¿cómo se llamaba? De una sola palabra. En donde los mantenían como en hamacas. Coma. Coma, con Michael Douglas, muy jovencito. Sí, sí. Sí, estaban así como suspendidos. Esa película impresionó y llamó la atención sobre el hecho del trasplante. No, tú hablaste aquí de una que es precursora de todas esas. ¿Cuál? Donde en una escuela dicen que se puede grabar lo que vio el criminal los últimos minutos. En los ojos, ¿no? Se queda la última imagen. Es una película que conseguimos. La conseguió un amigo y la vimos. Y el hijo es... Está adelantada como chorrocientos años a su época. La película es de los treinta. Aunque yo creo que el que hace nacer ese tipo de leyendas y después de consecuciones médicas fue Frankenstein. Sí. Claro. Sí, porque es la reconstrucción con diferentes órganos de diferentes cuerpos. Nada más que ahí, pues... Incluso, fíjate, lo que necesitaba para que reaccionara ese cuerpo era una descarga tremenda de energía. ¿Y qué es lo que busca cuando suben el cuerpo a la torre y que le caiga un rayo? Un rayo. Para que se activara, para que quedara como que terminada todo ese rompecabezas. Sí, es que creían que la electricidad era la fuerza vital. Y ya lo había determinado este... ¿Para la ley? No, uno que ponía patitas de rama y que les hacía pasar una corriente y veía que se encogían. Era este... Me escapa. Y de ahí surge la idea de que la electricidad puede revivir un cadáver.